Música Somos Alvorada Lo recomendamos que vistan con calzados Luis Cardín Nosotros, Stream Karma, calzamos, vestimos Luis Cardín, te lo dice Stream Karma Hola amigos, somos las chicas de Onda Azul Y nosotros vestimos con calzados Luis Cardín Luis Cardín, lo mejor De calzados para damas, caballeros Y niños Tú también, viste así como Los grandes Luis Cardín, la calidad A sus pies, con finos Acabados, modelos exclusivos Cómodos y elegantes Calzados Hechos con materiales de primera calidad Por su durabilidad Todos nos prefieren Pídalos ahora mismo Al por mayor y menor Luis Cardín Conquista al caminar Porque la integridad es lo primero Ahora cuentas con una empresa de seguridad privada B.I.J. Security A su servicio Brindamos servicio de seguridad de eventos especiales Control de accesos Seguridad y resguardo de instituciones privadas Así como también diferentes acontecimientos Como fiestas sociales Patronales Matrimonios Quince años Bautizos Conferencias En auditorios Y otros Contamos con un personal capacitado Y preparado Para tu seguridad Y tranquilidad Llámenos con toda confianza A los siguientes números telefónicos 932-372-566 O al 931-129-933 Tus amigos Víctor Choca Sierra Y Adrián Choca Ramos Los estarán atendiendo cordialmente Empresa de seguridad B.I.J. Security También búscanos en Facebook ¡B.I.J.! ¡A servicio! ¡Llegó! ¡Llegó! ¡Sas, as, as! ¡Santiago! ¡Sí! Llegó por primera vez al Cono Sur El gran festival gastronómico Y la despedida del Santiago dos mil veintiuno Este domingo cinco Cinco de septiembre En el local Fliponderosa De Villa El Salvador Avenida César Vallejo Con la avenida La D ¡Sí! Vamos a degustar El riquísimo carnero al palo Chancho a la caja china Pachamanca a la tierra de tres sabores Caldo de mote Trucha frita Yuyo picante Añayaú Con su rica chichita de jura Y para bailar Las mejores orquestas Y artistas santiagueras Cuando mañana yo ya no estoy La cantautora del amor ¿Dónde está mi madre? Pregunto a todo el mundo Mariflor Gómez Más de dos horas en concierto Rosita de Guaribamba Chicas amables Chicas indomables A mí no me importa su dinero Normadís del Centro Elena Pérez Karen Rafael Nelly Medina Dulce pasionaria Y muchos más Joque de orquestas Juventud amables de Huancayo Frente a la sensacional Real Selección de América Reservaciones al nueve cuarenta y dos Cuarenta y seis Ochenta y cuatro Veintinueve Santiago Ya lo sabes Estás cordialmente invitado Al gran festival gastronómico Y despedida del Santiago Este domingo cinco de septiembre En el local Mi Ponderosa de Villa El Salvador Avenida César Vallejo Con Avenida La D Desde las diez de la mañana Con todos los protocolos de bioseguridad Chacatán Chacatán Pucutún Pucutún Noventes Oportunidad de trabajo Hostal Bahía Arte Necesita personal Con disponibilidad De tiempo completo En la zona de Pariachi Carretera Central Lima Este Los interesados Comunicarse al 930-167-484 930-167-484 Hola, hola, hola Bueno, amigos ¿Cómo están? Seguimos adelante Con nuestro programa Visión Vecinal No sin antes Saludar Y enviar Nuestros Nuestros agradecimientos A Comercial O mejor dicho A Mini Márquez Ortiz De El señor Que dirige esta empresa Y que nos proporciona Pues el agua mineral Para el personal De Telestar Televisión Todos los sábados Religiosamente Nos apoya Para estar aquí Y compartir con nuestro personal De Telestar Televisión A Mini Márquez Ortiz Donde está ubicado En la calle Bruselas 309 Justo en el paradero Farmacia Parallelos Vázquez Empresario Empresario de Corporación Vilcapoma Antes llamado La Casa del Artefacto O Vilcapoma Sociedad Anónima Su local Está ubicado En Paradero Medio Paradero Ceres Ahí donde está el puente De la carretera central Este puente De la Prolongación Javier Prado Ahí a media cuadra Está su local De corporación Vilcapoma Y también ahí Atiende a él En su estudio Jurídico Problemas legales Y penales Y civiles Para que usted Pueda ir Ahí Y tener pues El asesoramiento Legal Que Seguramente En algún momento Usted podrá necesitar También Un agradecimiento Al abogado De los pobres A El doctor Mario Gavilán Santiago Un profesional En el derecho Un abogado Muy querido Y estimado Fundador Miembro Del grupo Y la creación De Lo que es La comunidad Urbana Hasta Objecionaria De Guaycán Si Me refiero A Mario Gavilán Santiago Uno de los fundadores Recordamos Los tiempos En que vinimos En el tiempo Que fue Alcalde de Lima El doctor Abogado Alfonso Barrante Lingán En que tuve La oportunidad De trabajar En el equipo De este Único Alcalde socialista Que tuvo El Perú Me refiero Al doctor Finado El Alfonso Barrante Lingán El creador El vaso Con leche Bueno Agradecimientos Pues a A nuestro amigo Pues Mario Gavilán Santiago Y su estudio Jurídico Está ubicado En Eh Urbanación Vía Vitarte Eh Justo ahí A media cuadrita A una cuadrita De la municipalidad O al costado De Caja Huancayo Ahí está un gran letero Dice MG Eh MGS Mario Gavilán Santiago Inmobiliaria Y asesoría Y asesoría jurídica Y también Vende casas Y terrenos Por ser Bueno Ya nos encontramos Aquí con nuestro Colega y amigo Jorge Carión Pluyo Él es un Escritor Un profesional En el campo De la ciencia De la comunicación Muchos años Viviendo en extranjero Ha vivido en Venezuela Y ha recorrido Gran parte También De la América Latina Y Este Está aquí Como invitado A este programa Para hablar Y conversar De cosas muy importantes Para el beneficio De la gran comunidad De Lima Este Muy buenos días Este Estimado Jorge ¿Cómo estás? ¿Qué tal Guillermo? Saludos a tus Espectadores De Telestar Televisión Bien Simplemente Visitándote Para traerte De pronto Algunas Noticias Sobre lo que podría ser El aporte De Telestar Televisión Últimamente Tú sabes que A nivel de La nueva investidura Del gobierno Pues se está pidiendo Que los medios De comunicación Contribuyan Con la educación ¿No? Con la parte De A leccionar A la gente ¿No? Y A través de programas Que verdaderamente Sean un aporte En materia De Lo que ya ha sido Un trabajo Como tú dices Tal vez Este Adquirido Por experiencia En el exterior Hemos Trabajado Varios Libros Digo hemos Porque Para escribir Un libro No es Solamente La persona Que Que se encasilla Y se pone Y se pone A escribir Elucubraciones Particulares ¿No? Es porque Siempre La persona Está inspirada En el Entorno ¿No? Y en el entorno Tenemos pues Diferentes Situaciones Que poco a poco Van Copando la escena Del Del escritor Y llega Un momento En el cual Te animas A Transmitir Esas Vivencias A través De lo que Significa Por ejemplo Un libro ¿No? Y a lo largo De todos Estos años Pues Los libros Que te he Traído Para que los Muestres Pues simplemente Son una prueba Quizás De que es necesario Trabajar En función De dejar Algo ¿No? Para nuestra gente Para nuestros jóvenes En especial Que a veces Andamos Un poco Solamente En los últimos tiempos Fueros sumergidos En internet En las redes sociales ¿No? Y hemos abandonado Un poco El papel ¿No? Y el papel Era vital Para nuestras generaciones Para la generación Tuya Guillermo ¿No? Pero últimamente Pues tienes que estar Compaginando El papel Con El chateo El internet ¿No? Entonces Esto es simplemente Para también Recuperar Retomar Un poco La revisión De lo que significa El papel ¿No? Y el papel Que no debe llevar Mentiras Falsedades Como por ahí También Sucede ¿No? Sino verdades ¿No? Y verdades Vivenciales Que se puedan estar Suscitando En diferentes Panoramas de vida ¿No? Eso es lo que Más o menos Mire Jorge aquí Ha traído Varios libros De su autoría Acá tenemos Interactualidad Bolivariana En la tierra De los incas Un libro Muy elegantemente Presentado Amores Achaninca Y Anecha Distrito electoral Para los Para los periodistas Peruanos Peruanos en el exterior Peruanos en el exterior Un distrito Para los peruanos En el exterior Porque también Fundate Es APEC ¿No? También Que es Asociación de periodistas Peruanos en el exterior Asociación de Peruanos Peruanos en el exterior Y también Tenemos acá Pauertambo Cien años Después Cien años Después Dedicado a un pueblo Dedicado a un pueblo Demático En el Perú Y después Tenemos acá Hugo Chávez Somos libres Seámoslo siempre ¿No? Dedicado a este Comandante Que yo hace Presidente De la República De Venezuela Porque Como debe usted Saber O enterarse Jorge Carrión Rubio Trabajó muchos años Como periodista En Venezuela Pero acá hay un libro Que me ha llamado Mucho la atención A ver Si le dan En zoom Respectivo Por favor A ver Este Producción Para que lo vean Este libro Me ha llamado Bastante la atención Porque aquí Tenemos A un Unos personajes Ambos han sido Terroristas De polenta De alto nivel Uno fue Terrorista de Estado Me refiero a Alberto Fujimori Fujimori Y el otro Terrorista criminal Sanguinario Que quiso implementar En el Perú Una Una Este Una política Sangrienta Imitada A esos terroristas Asiáticos Como el famoso Camboyano El Poltok Que Impuso a sangre Y fuego Con crímenes De lesa humanidad Pues A El país De Camboya Anexo Junto a Vietnam En los tiempos En que los Estados Unidos Trataba O quería Ayudar A los vietnamitas Del sur Para que no se implemente Ese implante El comunismo En ese país Bueno Me refiero pues A Bimael Humano Reynoso Y a Alberto Fujimori Fujimori Dice Camilaciones Políticas En el tiempo De cuarentena El contenido De este libro Estimado Jorge ¿A qué se debe? ¿Por qué Sacaste esta publicación? Bueno Bueno eso ha sido En tiempos de cuarentena ¿No? En tiempos de cuarentena Lo que hemos tenido Es un retorno A la época De las cavernas A la etapa primigenia Del ser humano Nos encuevamos Nos encerramos No se podía Encerramos No podíamos salir ¿Por qué? Porque los dinosaurios Eran Virus Ya no eran Bueno tenían La misma Mismo tamaño La misma Del dinosaurio Gigantesco Sino que era invisible O sea si salías De tu cueva Pues inmediatamente Podría ser Cazado Comido Por ese dinosaurio Del COVID-19 Entonces Era un dinosaurio Diminuto En esos momentos Pues había que recurrir A alguna Tal vez Pensamiento ¿No? Que podría estar Dando vueltas Alrededor de De la ciudadanía Y eso pues No podemos negar De que la política Siempre Rondando la esquina ¿No? Porque mientras que La gente se encuevaba Habían algunos Que encuevaba Sí Había metido dentro De la cueva Sí Mientras que sucedía eso Habían algunos Que salían todos los días Por ejemplo A una especie De cadena televisiva Con Al estilo Hugo Chávez ¿No? Claro Y ese señor De la noche De la mañana Se convirtió En Agarró cierta fama Agarró cierta fama Habían algunos Habían algunos Incluso que me decían Oye pero está bien Lo que está diciendo Es bueno Y yo les comentaba Les decía Mira yo conozco ya Ese tipo de mensajes Yo conozco ya Ese tipo de personajes Que aprovechan De Esa situación mediática Para a través Llegar a transmitir Ideas demagógicas Solamente ¿No? Y que a la postre Puedan Terminar Siendo parte De Lo que Resultó Finalmente Pues una catástrofe En el manejo Por ejemplo De la epidemia O de la pandemia De la pandemia Y más allá De lo que se ha demostrado Posteriormente ¿No? De los juicios Que por ahí Los grandes negocios Que se han hecho De todas estas compras En plena cuarentena ¿No? Y luego El libro Lo que busca entonces Es Cavilaciones políticas ¿Por qué? Porque también En la portada Tú mencionabas A dos personajes Conocidos Bicéfalo Alberto Fujimori Y Aymar Guzmán Terroristas ambos No por casualidad Cuando se habla De política Últimamente Se ha olvidado Un poco Por ejemplo La fecha En la que aparece En escena Alberto Fujimori Es en el año 92 El 5 de abril Cuando se da El autogolpe El autogolpe Y no por casualidad En Venezuela Por ejemplo El 4 de febrero De ese mismo año Del 92 Se da El golpe Aves frías Entonces Tenemos dos Dos situaciones Que prácticamente Parte en la escena Política En América Y observamos Y observamos Que aquí En Perú Por ejemplo Han pasado 29 años Nos vamos casi A los 30 años 30 años casi ¿Sí? ¿Y qué está sucediendo? Que en el Perú Hay problemas Pero creo que todavía Nos llegamos a la dimensión De El desabastecimiento Humanitario Que existe en Venezuela ¿No? Entonces Con todos Sus problemas Que tiene Perú Debemos de todas formas Ir al Tal vez Al Al hecho De Valorar Que Estamos aún a punto De De no caer En el abismo ¿No? Y que Ambos modelos Han sido Salud En especial De nuestros Pueblos Olvidados ¿No? Que no han podido Insertarse dentro De una Convivencia Civilizada Se podría decir Si no por el contrario ¿No? Han sido parte Del olvido De los gobiernos Que se han cobrado Y se han dado el hueco En las narices Del pueblo pobre ¿No? Pero de todas formas No llegamos todavía Al Abismo En el que se encuentra Por ejemplo Venezuela ¿No? No puede ser posible Que un país rico Tenga escenarios Donde hay gente Literalmente Comiendo De la basura ¿No? Eso solamente se ve En Civilizaciones Un poco más También Tal vez Este Atos Llegadas Por la pobreza Como puede ser Haití O puede ser Algún pueblo Del África ¿No? Pero jamás Se podía imaginar Que eso podía suceder En un país Que hace 30 años Atraso Estaba prácticamente En un superávit Económico ¿No? Era prácticamente El lugar Incluso Donde todos Los latinoamericanos Tenían como opción Para emigrar ¿No? Entonces Algo ha pasado ahí ¿No? Algo ha pasado ahí Que no debemos copiar ¿No? Hay algo que debemos De Observar Con bastante detenimiento No podemos cometer La locura De pensar De que esa Puede ser una Salida Una solución Una solución De hecho Que sí Es verdad Si comparamos Los dos países En estos 30 años Nos quedaríamos Con Perú ¿No? Porque Perú De hecho Que no tiene Esa dimensión De catástrofe Que presenta Venezuela Pero Estaríamos siendo También injustos Porque hay mucha Población Todavía olvidada ¿No? Hay mucho Por hacer en el Perú A pesar de que Es cierto Que Tenemos Políticos Que prácticamente Han Vivido A costa Del erario Nacional Aún así Este sistema Democrático Al menos Nos ha permitido O nos permite No llegar A esos extremos Atroces En los que están Países hermanos Como el venezolano O sea Hay algo que nos está Indicando De que la democracia Con todas Y sus imperfecciones Aún sigue siendo Una herramienta Mucho más Acorde Con Con una Convivencia Entre Los que tienen Y los que no tienen Eso No acontece En esa República Bolivariana Que tanto La mencionan Por ejemplo Los que actualmente Están en el poder Y que hay muchos Que están Muy de acuerdo Con que Debemos de tenerla Como modelo Yo que vengo De esa realidad De haberla vivido En carne En carne propia En carne propia No les recomiendo Que se tenga Eso como modelo Simplemente Lo que si se tiene Que tener en cuenta Es que efectivamente Hacen falta Cambios radicales Hacen falta Que nuestras Autoridades Por ejemplo Sean más justas Y que la educación Por ejemplo Se recupere No puede ser posible Que tú converses Con un Padre de familia O con un Taxista O con lo que Se te presente En el camino Y le Preguntes Oye Que quisieras tú Que tu hijo Por ejemplo Estudie O sea Más adelante Y él te va a decir Que de repente Quiere que Que su hijo Sea policía Que su hijo Sea abogado Que su hijo Sea alguna profesión Pero cuando te vas A los entretolones O sea Vas más al fondo Y para qué Quieres ser policía Si por ejemplo Un policía No gana bien Pero por ahí Se resuelve Dice O sea La palabra Resuelve Significa Algo adicional A la profesión Y en el mismo Policía Incluso cuando tú conversas Con un joven Que está ejerciendo La El cargo De policía Él está Pensando Dentro de su Normalidad Dice No yo me puedo Recuperar Pronto puedo estar mejor De qué manera Que me manden Que yo estoy pidiendo Que me manden A un alcabal A un sitio Donde haya movimiento O sea Imagínate Los pensamientos De nuestro funcionario O sea Buscando lugares Donde haya movimiento ¿Qué significa eso? Claro ¿No? O sea Ya Ya en el 08 De una conversación Así coloquial Tú descubres Que hay una tendencia Hacia ir Hacia los lugares Donde haya movimiento Donde haya qué? Corrupción Corrupción ¿No? Lo mismo sucede Con un Con un muchacho Que de repente Está estudiando O vacía Hasta el padre Dice ¿No? Que mi hijo estudie Porque Algún día Le va a tocar Un buen caso ¿No? ¿Y qué significa Un buen caso? Significa tal vez Que sea abogado Defensor De Vladimir Montesinos Que sea abogado Defensor De alguien Que está metido En las En las grandes Corrupciones ¿No? De repente La roga No sé ¿No? ¿Por qué? Porque por ahí Puedes de la noche A la mañana De pronto Tener un carro Del año Una casa ¿No? Así es Entonces ¿Qué sucede? Que los valores Están mal Encaminados Inducidos Incluso Por nuestra propia Cultura familiar Porque tú Convertes eso Con una mamá O un papá De familia Un padre De familia Y tienen esa tendencia Es más Sin llegar a los extremos Muchas madres dicen Ah no Pero mi hijo Que se consigue Una buena mujer ¿No? Una mujer que tenga Que tenga dinero Y ya está ¿No? O sea Su aspiración La quieren resolver No con Los valores Que teníamos antes ¿No? Donde decían Que mi hijo Tiene que estudiar Tiene que ser Un buen profesional Tiene que ser Honrado Honesto Se ve Que se está perdiendo eso ¿No? Entonces tenemos Una Una tarea Muy difícil Muy difícil Porque esos valores Están ahí sueltos En todas partes ¿No? Es difícil De que te encuentres Por ejemplo Laborando en alguna Municipalidad Y que llegues tú Como nuevo contratado Para de repente Una función Pública De transporte Lo que sea En cualquier área ¿No? Inmediatamente La misma Los mismos vecinos Te saludan Con un billete En el saludo ¿No? Y te dicen Jefe Reciba nomás Es nuestro cariño El policía O la persona Que está recibiendo El saludo Le dice Mira hermano Yo no recibo eso ¿Pero qué sucede Con el vecino? El vecino te dice Mire jefe Es mejor que lo reciba Porque aquí hay cámaras ¿Ah? Y lo menos Que van a pensar Al ver Esas imágenes Es que usted Me está devolviendo El dinero O que usted Me está rechazando El dinero Así es que Yo le recomiendo Que acepte Nuestro regalito Es nuestro cariño Comprenda Donde está usted ¿No? Entonces prácticamente Entras en un En una película Kafkiana ¿No? Claro ¿No? Como cuando se visitan Los mafiosos Y dicen Vengo a darle mi respeto ¿No? Claro Y llevan pues una Una bolsa Un maletín Una lonchera Y ahí pues Este Al abrirlo pues Se encuentra pues Este Ingentes cantidades De dinero ¿No? Y caramba ¿Qué voy a hacer? ¿No? ¿Lo devuelvo? ¿No lo devuelvo? Y como van Los funcionarios Que ingresan A laborar Muchos de ellos Muchos de ellos Ingresan pensando En que En qué momento Van a hacer El negocio De su vida Para obtener Una casa Un buen carro O comprarle Una casa A la querida Porque así sucede Y así pasa En estos tiempos Modernos De inmoralidad Y amoralidad Y resulta pues Que de la noche A la mañana Que están pues Este viviendo Lo que nunca Pensaron vivir Trabajando O pensando Trabajar Honradamente Claro Creo que Por ejemplo Cuando el gobierno Nuevo Intenta Hablar De A todos Los abogados Del Perú Por ejemplo Que en los últimos Treinta años Tienen Tres Cuatro Predios Cuatro Cinco Vehículos Que lo demuestren Empezando Empezando con los jueces Para hacerle una cosa más rápida Si lo demuestran Que legalmente Lo han conseguido Señor Disculpe usted Siga usted su camino No hay problema Pero si no lo puede Demostrar ¿Sabe qué señor? Usted simplemente Va preso Porque usted Lo ha obtenido Desde legalmente Con corrupción Y no puede ser posible Que mientras Ese señor Se haya enriquecido Y estoy mencionando Solamente abogados Pero pueden ser Cualquier profesión Incluso los médicos En plena pandemia Un doctor por ejemplo Me dice Jorge No puedes mencionar Mi nombre Y no lo voy a mencionar Solamente voy a mencionar Lo que le pasó En una clínica famosa Vamos a decir el nombre De la clínica Para que la gente Pare las orejas Se llama La Maison Santé Que es famosa Entonces En la Maison Santé Lo mandan al señor Que fue de Administración francesa Después se llama Maison Santé Lo mandan para Cubrir la guardia Recién lo contratan Y él Como buen médico Va a hacer Sus inspecciones Y detecta que En un salón Donde habían Como 5 pacientes Uno de ellos Ya estaba curado O sea Ya no tenía Siento más de COVID Entonces La llama a la enfermera Le dice Enfermera Vamos a darle de alta A este señor Porque Ya está sano Y más bien Se puede volver a infectar Le puede pasar Algo negativo Inmediatamente Pido que Lo salga Que le des de alta De pronto recibe La enfermera Quiere proceder Pero al momento Vuelve Y le dice ¿Sabe qué? No lo puede hacer Porque el paciente Tiene Que estar aquí Hasta el día 10 Es como por ejemplo El día Mañana es 5 Bueno entre 5 días más El 10 de septiembre Para que pueda Darle de alta Sí Solamente El día 10 de septiembre Puede irse de alta ¿Por qué Sucede eso? Porque el que manda ahí ¿Quién es? ¿No? O sea ¿Dónde queda el juramento Hipocrático? El dueño Pues el dueño De la clínica ¿Qué puede hacer el doctor? Que ni siquiera es médico ¿Y qué puede hacer el doctor? Absolutamente nada Claro Porque simplemente Se va para la calle ¿No? Ni siquiera puede Denunciarlo ¿No? Yo lo digo por ejemplo Porque es mi amigo Y de alguna manera He podido constatar eso Y eso solamente Es por mencionar Un caso Un casito Hay otro Por ejemplo Bien hipocrático Y figura en el libro Por eso que se llama Cavilaciones políticas ¿No? En tiempos de pandemia En tiempos de pandemia También Hay otro No veo ninguna radiografía No veo nada No puede ser posible hermano Ya sabes que por cada radiografía Que tu mandes Tienes tu Tu porcentaje ¿No? Claro O sea ¿De qué estamos hablando? Eso es salud pública Eso está pasando En el Perú Y en América Latina en general No solamente en el Perú ¿No? Bueno Yo tuve una triste experiencia Pues con un hospital del estado ¿No? Me voy yo a atenderme De De un golpe Seguramente Que me lo dio De una forma inesperada De una forma fortuita En el hombro Y que me dolía Pues hasta la punta De los dedos Que era terrible El dolor No me dejaba dormir A pesar de que tomaba Analgésicos Calmantes Y me voy Y me derivan pues A traumatología Y me atiende Una doctora Un médico Y me dice Señor Vamos a hacerle Su análisis Y me deriva Porque No había No había En el hospital Un equipo Para que Me hiciera Este Ese examen En el brazo ¿No? Y me envía pues A un A un lugar X De contacto Que ella tenía Y yo vengo Con el resultado Y le entrego A la doctora Y entonces Ella me dice Uy caramba Señor Usted tiene Osteoporosis La osteoporosis Es cáncer Al hueso O sea Cuando ya El hueso Está Quebradizo Está poroso Que una mala Acción Un mal movimiento Lo puede quebrar Se puede fracturar Esa es la osteoporosis Y yo Compungido Como me seguía doliendo Entonces Me recetó Pues Una relación De medicamentos Calmante No sé Y me hacían daño El lío Lo tenía Inflamado Hinchado De tanta pastilla Que tomaba Entonces Un amigo Médico Él me dice Compadre Me dice Vamos a hacer Una visita Para que te hagan A ti un examen Nuevo Para ver Y sacar Esta situación Que es anómala Yo la veo Que es anómala Me dice Entonces Me envían a un lugar También particular Y me hacen Este nuevo análisis Para Verme El El brazo De los puntos De los dedos De la mano Hasta el hombro Ya lo tengo Malogrado Estará pudriendo Se puede decir Yo Porque Esa es la osteoporosis La La Enfermedad Que ataca Los huesos Es un cáncer Y resulta Que resultó Negativo Salió verde Y Dijeron Y hablaron Caramba No pasa nada No sucede nada Está usted bien Hace otra nueva prueba Y negativo El asunto Total Que haya unos médicos Que Parece que Trabajaran en función De los contactos Y los arreglos Y los contratos Que tienen Con Laboratorios Particulares Si tienen porcentaje Tienen porcentaje Entonces ¿A dónde vamos Con el juramento Hipocrático? Esto es muy triste Esto me ha pasado A mí personalmente Y De aquí Pues invoco Al nuevo ministro De salud De la salud Pues que tome El toro Por las astas Y esté Limpiando Todos los lugares Donde hay médicos Ineficientes Y no se sabe En qué momento Obtuvieron su título Porque hay tantas Universidades Particulares Que ni siquiera Tienen laboratorio Pero sí Ofrecen Este El programa Académico De medicina Bueno ya Se nos ha cumplido El tiempo Y la hora Y Un saludo De despedida Jorge Se nos ha pasado Rápidamente La entrevista Sí Bueno Gracias por la invitación Simplemente No se olviden De leer Mucho Que creo que es básico No solamente Las redes sociales Lean Contante y sonante Ahí Con un papelito Como hacían Nuestros padres Nuestros abuelos Es necesario El contacto Así Literalmente Tocar la página Del diario No importa Pueden leer parándula Lee lo que sea Pero lee Muy bien amigos Terminamos El día de hoy Sí Nuestro programa Visión Vecinal Muchas gracias A la producción Por habernos apoyado Y Muy agradecido Y hasta el próximo Sábado Si Dios quiere Gracias Y mi corazón Con ustedes Gracias Gracias por ver el video.